Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Rodolfo Márquez S. de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda, en Aguanagua, Estado Carabobo, Venezuela, siempre activos para ustedes. El día de hoy vamos con la séptima clase de Historia de Venezuela de segundo año sobre el monagato. ¿Qué puntos estaremos desarrollando en la clase de hoy? Hoy, oligarquía liberal, gobiernos de José Tadeo Monagas, gobierno de José Gregorio Monagas y la Revolución de Marzo. La oligarquía liberal. La oligarquía liberal era como toda oligarquía, un grupo de clase alta, compuesta por terratenientes y exjefes militares. Pero, a diferencia de la oligarquía conservadora, estaba a favor de ciertos cambios sociales y no mostraban el mismo afán de concentrar todo el poder. Durante el monagato, los monagas se rodearon de este tipo de oligarquía. Gobierno de José Tadeo Monagas José Tadeo Monagas, héroe de la independencia y liberal, llegó a la presidencia apoyado por su rival, el conservador José Antonio Páez. El candidato de los liberales debía ser Antonio Locadio Guzmán, pero estaba condenado a muerte. Y el candidato conservador Rafael Urdaneta, pero murió antes de las elecciones. Así que, Monagas se ganó la confianza de Páez, quien pensó que su antiguo rival podía ser influenciable en el poder, obviando que José Tadeo era un caudillo casi tan influyente como él mismo, y no tenía la más mínima intención de compartir el poder. Por tal razón, al principio de su mandato mostró señales de subordinación ante Páez, pero luego fue excluyendo a los paesistas de los cargos importantes, hasta que destituyó al mismo Páez del cargo de jefe del Ejército Nacional. Durante su gobierno, abolió la pena de muerte. Reformó la ley de Esperiquita, favoreciendo un poco a los desprotegidos. También consideró trabajar en pro de la reunificación de la Gran Colombia. Como dato interesante, después de haber roto relaciones con Páez, el Congreso planeaba sancionarlo. Por tal razón, un grupo de sus seguidores tomaron al Congreso por la fuerza, resultando muertos y heridos varios personajes, entre ellos, Santos Michelenas. Este suceso se conoce como el asalto al Congreso. Gobierno de José Gregorio Monagas José Gregorio Monagas llega al poder apoyado por su hermano José Tadeo. Y pasó a la historia firmando el Decreto de Abolición de la Esclavitud, el 24 de marzo de 1854. El cual otorgó la libertad a miles de esclavos y favoreció a muchos dueños, ya que recibieron indemnizaciones superiores al valor de su esclavo. El problema fue que no se crearon las bases para recibir a todos los ex-esclavos, y ahora terminarían trabajando en fincas donde le pagarían muy poco. Revolución de marzo José Tadeo Monagas quería la reelección inmediata, como medida para perpetuarse en el poder. Estas políticas no fueron apoyadas por muchos. Así fue que uno de sus hombres de confianza, Julián Castro, marchó desde el centro del país hacia Caracas con 5.000 hombres. Y como Monagas había perdido el apoyo, no le quedó otra opción más que renunciar el 15 de marzo de 1858. Castro asumió la presidencia, pero los otros líderes que lo acompañaban estaban interesados exclusivamente en la salida de Monagas, no tanto en dirigir a este país, que entre tantos conflictos estaba esperando el más violento de todos, la guerra federal. Después de ver el video, cada estudiante deberá realizar la actividad señalada al final y especificada en su planificador. Esta fue toda la clase sobre el Monagato. Soy el profesor Rodolfo Márquez S. Espero que la hayan disfrutado. Espero que sigan en casa cuidándose. Nos seguimos viendo por este canal. Muchas gracias.